A mi municipio Que lleva por nombre, que lleva por nombre, un solo tepe Al norte se encuentra su fábrica bella, fábrica María que es bella en verdad Rodada de mimbres, tierra de mariachis, tierra de mariachis que sabe encantar Al sur dos caminos sigue la colonia, en frente se encuentra el parque industrial En el poniente está Mayoraz, San Juan y los Ramos y el Capulín Y para el poniente tiene a Villa Seca, la Purísima y el Pueblito también son de aquí Villa de Cautemo que es la cabecera, tiene su parroquia en este lugar A un lado el palacio, en frente sus portales, en frente sus portales, que lindo se está Mujeres hermosas tiene el municipio, los hombres son nobles y lo puedes ver Alegra y sencilla, así es esta gente, esta linda gente, Dios solo te ve Los días domingos bajan al mercado, para hacer sus compras, o tu rosa reza A mi municipio le vengo cantando, y mientras yo viva, yo le cantaré A esta tierra linda, que lleva por nombre, que lleva por nombre, con solo te ve Conoce mi municipio, Otzolotepec Otzolotepec proviene del náhuatl formado por tres vocales Ocelotl, Tigre, Tepetl, Cerro y C-en Por lo que significa en el Cerro del Tigre o Jaguar El municipio de Otzolotepec cuenta desde la época prehispánica con un glifo El cual está formado por dos ideogramas El primero, Tepetl, monte o cerro estilizado y sobre su cúspide La cabeza de una fiera, tigre o jaguar mexicano Ocelotl o tigre Tecuán y un jaguar con el hocico abierto Y la fiera en señal de ataque Con pigmentos negros propios de este animal prehispánico Este glifo se encuentra registrado en el Códice Mendocino en la lámina número 52 Los primeros pobladores del municipio se establecieron a finales del siglo XI, principios del siglo XII Otzolotepec se encuentra al noreste de la ciudad de Toluca Entre los paralelos 19 grados 22 minutos 27 segundos Al 19 grados 30 minutos 45 segundos latitud norte Y de los meridianos 90 grados 24 minutos 30 segundos Al 90 grados 38 minutos 5 segundos longitud oeste Se encuentra a 28 kilómetros de la capital del estado Y a 52 kilómetros de la capital del pueblo En el siglo XIX, Otzolotepec alcanzó la categoría de municipio Para ser específicos en 1820 Por medio de la cédula real Por lo que perteneció a la prefectura de Toluca En la flora Se puede mencionar que en el municipio Existen tres niveles en su suelo Que son montañas, lomeríos y valles En el valle se tiene alzauce, cedro, eucalipto, álamo, madroño, tepozán, mimbre y fresna En el lomerío dominan el cedro, el durazno y el capulín Y en la parte alta son las pináceas como cedro, hoyamel, pino y enzino Y también es importante mencionar que dentro de la fauna Destacan los animales de corral bovino, ovino, vacuno y caballar En la parte de las montañas Hay coyotes, tusas, conejos, águilas, culebras de agua Víboras, tlacuaches, lagartijas, ajolotes, cacomíxtles, ratas, gatos montés y ardillas Asimismo, existen diferentes personas dedicadas a la crianza de animales de pelea, conejos y ave Los recursos naturales con los que cuenta Otzolotepec Es la explotación maderable, aunque tal actividad es clandestina Debido a que se ha intensificado por el uso de motosierras en lugar de hachas Y la otra es la explotación de minas, arena y tesón Dentro de los monumentos históricos son de importancia los siguientes La estatua de Cuauhtémoc Que se encuentra en la entrada de la cabecera municipal Sobre la vialidad avenida Torruca Otra es la construcción de la iglesia de San Bartolomé De basamento basílico Que fue creada en la época de la colonia en el siglo XVIII Iniciada en el año de 1705 por los habitantes del municipio y el bachiller Don José López Jardón Mediante el salario del mismo y posteriormente de los habitantes La construcción se considera un arte bellísima Debido a su hermoso retablo de arte churrigueresco También cabe mencionar a las iglesias de los pueblos de Jilotzingo, Campurua, Fábrica María, Mozoquilpan y Tetín Se realizan fiestas patronales de cada comunidad Pero las principales son las de la cabecera municipal Que son el primero de enero al señor de la salud Y el 24 de agosto a San Bartolomé Apóstol En ambas se realiza la quema de castillos y de toritos Se colocan portadas en la iglesia Se adorna la iglesia con arreglos florales Algunas veces hay kermés Y se realizan diversas actividades dependiendo al mayordomo que se encuentre a cargo A continuación mencionaré algunas de las festividades de las comunidades El 26 de junio es la festividad en honor a Santa Ana en Jilotzingo y Mayorazgo El 24 de agosto en honor a San Agustín en Mimbres El 22 de noviembre Fiesta del mariachi en honor a Santa Cecilia en Mimbres Y también una de las tradiciones Es que el 15 de septiembre Se lleva a cabo el grito de independencia en la explanada municipal Y el día 16 o 17 En el rodeo Ubicado en las peñas Hay corrida de caballos Y en algunas ocasiones de tonos También es importancia mencionar Que entre marzo y abril En la festividad de Semana Santa Se realiza la escenificación en vivo En la cabecera municipal De la prevención, juicio y muerte de Jesús el Nazareno Y el Via Crucis Se lleva a cabo hacia el Cerro del Tesuntro En las tradiciones Destaca la adoración de la cruz El 2 de mayo Es de tradición Que el día de muertos Se acostumbra a poner ofrenda E ir a velar las tumbas de los difuntos en el panteón Dentro de las danzas De Otzolotepec Tradicionales Existe la de los apaches Quienes bailan en las fiestas patronales De Villacortemo Capulhuac Y Mozocilpan La música tradicional de Otzolotepec Son los mariachis de San Agustín Vimbres Las actividades económicas de Otzolotepec Se llevan a cabo A través de la realización de plumeros Cepillos de raíz Venados de vara Mechudos Banderas Hayates de Ixli Y bordados Actualmente Se elaboran muñecos de peluche En la cabecera municipal Y en Capulhuac Se realizan las casitas De los nacimientos Y adornos navideños En la gastronomía Es de importancia mencionar Que en Otzolotepec Lo más destacado Es el mole de guajolote Los tlaxcales de maíz tierno Tamales de sal Cernidos De haba Y de frijol También la barbacoa De borrego de mimbres Y el guisado De papas con charales Y nopales en salsa roja Y una de las bebidas Más ricas Y tradicionales De Otzolotepec Es el pulque Los lugares turísticos Que se pueden visitar Son Fábrica María Ahí está ubicada Una fábrica de hilados Y tejidos De nombre María Pero en la actualidad Sus puertas Han sido cerradas Pero se puede apreciar Desde la parte de afuera Otro lugar Son El deportivo Las Peñas El cual Ya están Implementándolo Con más juegos Para que usted pase Un bonito fin de semana Con su familia El rodeo Que está ubicado En el paraje Las Peñas El ojo de agua De mayorazgo Y el cerro Del tesontre Donde se realiza El viacrucis Las principales Escuelas Públicas De Otzolotepec Son La Escuela Primaria Manuel José Otto El Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz La Escuela Secundaria Oficial Número 31 Libertad Y la Universidad Politécnica De Otzolotepec Las Escuelas Particulares Más destacadas De Otzolotepec Son El Instituto Fray Pedro De Gante Que ofrece La educación básica Preescolar Primaria Y secundaria El Colegio Cultural Cuauhtémoc Que ofrece Primaria Y secundaria El Instituto Horacio Zúñiga Irvich Ofrece El nivel Educativo De Preparatoria Y el Colegio CEUS Ofrece Licenciaturas Y Preparatoria Los servicios Con los que cuenta Otzolotepec Principalmente Son de salud Como el Hospital De Santa María De Titla De nombre Mariano Matamonos El Centro De Salud De Villacu De Mod El DIF Municipal La Casa Del Adulto Mayor Y El Comedor Comunitario Te invito A que conozcas Otzolotepec Para que puedas Apreciar Su naturaleza Sus lugares Turísticos Y sobre todo Notar la tranquilidad Que hay En Otzolotepec Gracias Tranquil Altex Altex De Altex Altex Gracias por ver el video.